Premio a la trayectoria destacada en la industria. Ya no llores, vas a quedar más bonita. Mira, tenia los pies. ¿Ves? En el año de 1972, una película mexicana arrasó con los comentarios de las críticas nacionales e internacionales. El Castillo de la Pureza era un éxito rotundo y gran parte de la tensión estaba puesta en el personaje de una hermosa joven reprimida por sus padres. Era un hecho. Diana Bracho se había convertido en una estrella y para probarlo estaba una diosa de plata, un heraldo y el primero de sus dos arieles. Si bien eran sus primeros reconocimientos como actriz, la profesión no era nueva para ella. Su padre, el director Julio Bracho, fue el responsable de su debut cinematográfico cuando era apenas una niña. Después colaboró en otras películas de Arturo Ripstein, como El Santo Oficio y La Tía Alejandra, para después continuar su formación como actriz en Inglaterra. Conmigo no va a poder, te alteres. Bueno, sin duda, Diana es una de las actrices más talentosas y destacadas del cine mexicano, con papeles memorables como El Castillo de la Pureza de Arturo Ripstein o Las Poqueanchis de Felipe Casals. Y de una enorme versatilidad, porque lo mismo ha hecho drama que comedia y que ha llevado su talento no solamente al cine, sino también a la televisión y al teatro. Mi marido ya está sepultado y nadie va a investigar su muerte, está claro. Ir catando el vino y esperarme en el comedor, que ahora voy. Conoce a vuestra voluntad, señor mío. Diana, es un orgullo para mí el que Canacine le entregue este premio a una actriz tan querida y tan admirada, tanto en México como en el extranjero. Muchísimas gracias por todo lo que nos has dado y muchísimas felicidades. Has dejado sin duda una huella imborrable en la historia del cine mexicano. Muchas gracias por todo lo que has contribuido a la industria. Gracias también por todas las causas sociales que has apoyado. Y sobre todo, muchas gracias por el enorme regalo de tu amistad. Tus amigos nos sentimos muy orgullosos de ti. Felicidades de hoy. Es pasión por actuar, es trayectoria y es presencia. Es el arte en su manifestación más femenina. Es Diana Bracho.